De acuerdo a empleados de las diferentes casas de empeño en la ciudad, en los días recientes se han disparado los movimientos prendarios con la finalidad de aprovechar el buen fin. Mientras que no proporcionan montos ni porcentajes, aseguran que desde la semana que terminó se incrementó el flujo de personas con la intención de empeñar algún artículo para hacerse de dinero y poder aprovechar el buen fin y hacerse de un artículo nuevo. Dentro de las mercancías que más empeñaron están teléfonos celulares, televisores, artículos eléctricos de cocina y herramientas. Según los trabajadores de las casas de empeño, los usuarios han estado acudiendo para empeñar un artículo y con ese dinero aprovechar para conseguir otro de mayor necesidad. Afirman que en el mes de diciembre el comportamiento podría ser diferente. En lugar de empeñar, acudirán a recuperar las mercancías empeñadas en meses anteriores. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.